Haber ganado el concurso Antójate de Antioquia nos hace poner muy felices, es un estímulo y un reconocimiento a la labor que llevamos haciendo en estos años además pues es un empujón con sus asesorías, con todo lo que viene de mercadeo, de publicidad lo de la página web, poderla organizar y querer transmitir cada vez mejor lo que estamos haciendo aquí en Cocornada en el Ecotel Antójate de Antioquia para nosotros es una línea que nos dividió en dos antes nuestra unidad productiva era algo informal después de Antójate de Antioquia quedamos en un parámetro y con unos patrones de más formalidad como por decir algo, obtener el registro del INVIMA, el código de barras y la tabla jurisdiccional y además de eso poder estar expuestos a los almacenes de grandes superficies en donde vamos a tener pues seguramente y que lo estamos obteniendo ahora mucha rentabilidad en nuestra empresa Sinceramente una bendición grandísima una bendición grandísima porque era la oportunidad que estábamos buscando y yo le doy gracias a Dios por este programa, ojalá siga porque yo sé que muchas familias van a ser beneficiadas por esto Antójate de Antioquia es una propuesta inteligente de la administración pública que indudablemente a la parte que está haciendo patria está haciendo empresas productoras y productivas que son de beneficio para toda la comunidad Antioquia nos da la mejor oportunidad que tenemos para mostrarnos al mundo Nosotros cometimos de pronto un error que fue el montar algo y pensar que con solo montarlo la gente se iba a dar cuenta que existíamos pero no es así Antioquia de Antioquia descubrimos que la publicidad, las capacitaciones todo esto que nos han dado nos muestra lo que nos falta para mostrarnos al mundo para poder traer a la gente a este lugar maravilloso que tenemos Antioquia de Antioquia